Voy a interpretar los mozos de la ribera. Esta partitura la hice yo para los mozos de la ribera de Torrecillas, que eran unos clientes muy buenos míos. Se llenaba el baile con ellos y los dediqué a esta canción. ¿Piedor? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.